¡Sale, compa! Vamos a continuar por ahí, vamos a complacer por ahí. Nos mandaron solicitar un corridazo para los dos nandos, dice por aquí la gente del naranjo. Vamos a complacerlo, compadre, ¿cómo que no? ¡Puros corridos! ¡Ya está! ¡A eso venimos! Fue a Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia, ese es la ley de los colombianos ¡Saludos por ahí, compa, chavos! ¡La gente de Rosillo, Sonora! Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema, señores Mire, amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga, usted paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que ya completaron la lana La mandaron pa' Estados Unidos, ahí en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grande el jefe lo necesitaba ¡Ay, cari, compa! ¡Órale! ¡Saludos por ahí a la gente de Nuevao, Sinaloa! ¡Saludos por ahí al compa Esteban! ¡Compá Huilo! ¡Compá Arturo! ¡El Tunco! Se enteró del problema Carrillo Y a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado Quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Salió conocido Yo respondo por el niño de oro Dijo el gran sinaloense tranquilo ¡Ay, me apunta a los 30 millones! A las cuentas que tienes conmigo No señor, son aparte las cuentas Su paisano me pago, lo mato Mire socio, le advierto una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que maten Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Ahí está compá Cien por uno Complacido Seguimos avanzando ¡Salió, saló, 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 saló!